Sí, señores, tenemos listos los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano de nuestra liga. Los dos grupos, Grupo A, donde está Atlético Nacional, al lado de Águilas Doradas, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto. El favorito de este grupo, Atlético Nacional. Ahora nos concentramos en el grupo que nos interesa acá en esta plaza, en Cali, en el occidente colombiano. Grupo B, América, Millonarios, Medellín y Boyacá Chicó. ¿Cómo le fue a América con los rivales? Entonces, empecemos. América, con Medellín le ganó allá, de visita de la Tanasio, un gol por cero. Lo recuerdo, gol al minuto 90 de Luis Elinche Sánchez. Con Millonarios hace poco, ¿recuerdan ese gol de mitad de cancha al Ratón Quiñones? Bueno, con Millos en Bogotá, en el Campín, América cayó, perdió cuatro goles por tres. Y frente a Boyacá Chicó, América en Tunja empató 1-1, pero en un polémico arbitraje de Edilson Arisa, que empezando apenas el juego, al minuto 25, expulsó de manera equivocada a Brian Córdoba. América jugó 65 minutos con un hombre menos y, sin embargo, empató 1-1. Grupo duro, grupo fuerte. Este es el grupo de la muerte, donde están los tres grandes. América de Guimaraes, Millonarios con Gamero, que juega muy bien al fútbol, y el Medellín que tiene por ahora un técnico encargado que se llama Juan Sebastián Botero. Para mí, para quien les habla, el equipo que pase de primero a la final de este grupo B, será el nuevo campeón del fútbol en Colombia. Abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.